m el chino culo el chino el chino el chino aguanto ya estoy grabando el chino culo el chino culo el chino culo ¿Perdón? 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 Si no, no más la podía y me golpeaba mejor a mí. Este güey nomás se le quedaba viendo al guante y me dijo... ¿Qué ves que me estás diciendo? Estaré cayendo así, chinote. ¡Ah, está re feo! ¡Me parece a ti! ¡Ah, sí, ándale! ¡Lo torcí! ¡Ah, no es pierce, es este! ¿La quieres larga? ¡Ah, sí, señor! ¡No me la hace! ¿Qué hace el niño? Un trijón. ¿Cómo la hace güey? ¿Un qué? Un trijón. ¡Chato, tío! ¡No me la hace niño! ¡Arre feo! ¡No me déjame boteo! ¡No me la hace! ¡No me la hace! ¡No me la hace, niño! ¡Un trijón! ¿Cómo la hace güey? ¿Un qué? Un trijón. ¡Chato, tío! ¡No me la hace, niño! ¡No me la hace, niño! ¡No me la hace! ¡No me la hace! ¡No me la hace, niño! ¡No me la hace bien! ¡No me la hace! ¡Hani! ¡Lens para que estén le pierdes prophetic! ¡Now Türkiye empuede Alexis! ¿Ya te tomas el ropa wey? No te tomas el ropa wey No te tomas el ropa Tienes de allí lo que ves que me esta manchando Que wey Que es tu morla de rey De wey es tope wey Guau ¿Y es tu novio? ¿No hay si noté? ¿Crees que eso es George? No hay ni idea